Ciertamente, algunos de los inicios de la música llamada académica en El Salvador se da en 1791, cuando llega a San Vicente y procedente de Misco, Guatemala, Don Cresencio Miranda, contratado como maestro de coro por el padre Manuel Antonio Molina y Cañas. Obtiene lazos nupciales con Antonia Melara, con quien tuvieron ocho hijos. Fue este el fundador de la primera escuela de música en San Vicente. Su nieto, Guadalupe Miranda, maestro de coro y compositor, formó la primera orquesta de mujeres en 1856, así como la primera banda particular en 1860. Hace 1878 se funda la Sociedad Filarmónica en esta ciudad y en 1894 surge la estudiantina Violetas Vicentinas, conformada por treinta mujeres y cuatro hombres. De esta forma, la música académica se fue expandiendo por el territorio paracentral de El Salvador, teniendo sus orígenes en 1791. En 1845, 24 años después de la independencia, llega a El Salvador el guatemalteco José Escolástico Andrino, nacido el 10 de marzo de 1816, miembro de una de las familias locales de mayor abolengo musical. José Andrino, su abuelo, activo alrededor de 1770, diseñó y fabricó un contrabajo de cuatro cuerdas, que fue utilizado por orquestas de Guatemala durante el siglo XIX, con el nombre de Violón Grande. El padre de Escolástico, Valentín, fue violinista, quien obtuvo lazos nupciales con Ana María Vargas, procreando una pléade de músicos entre los que se distinguieron Máximo y el mismo Escolástico. Después de la muerte de su padre, en 1835, parte a Cuba, donde trabaja como violinista del Teatro Tacón. En su regreso a Guatemala, escribe sus apuntes sobre teoría e historia finalizados en 1843, publicándolos con correcciones cuatro años más tarde en San Salvador, donde se había trasladado por gestiones del obispo de San Salvador, doctor Jorge Viteri I. Ya desde 1845 a su llegada, crea una escuela de música en la que tiene por alumnos a Juan Alas, Luz Fuentes, Antonio Cerada, Gabriel Montoya, Laureano Campos, Cosme Dañán, Félix Castro, Damaso García, e Hilarión Reyes. Y fue en 1847, cuando ingresan Rafael Olmedo y Ponciano Cruz. Cuando Escolástico Andrino llega a San Salvador, en 1845, el país se encontraba en uno de esos momentos críticos de inestabilidad política, con motivo del golpe de estado que el general Joaquín Eufrazio Guzmán, apoyado por un grupo de liberales encabezado por el general Geraldo Barrios, dieron contra el dictador Francisco Malespin. La caída de este abría el camino para el predomino liberal en San Salvador, lo que favoreció al maestro Andrino, quien ya en Guatemala estaba afiliado al Partido Liberal. Andrino dio inicio a muchos aspectos de la vida moderna salvadoreña, entre ellos, creó la nomenclatura de la capital, San Salvador. Fue el primer director de correos nacionales, alcalde por depósito de vara, editor de dos imprentas, y expulsado más tarde en términos perentorios, por abogar a favor de los fueros populares. Se desempeñó como maestro de capilla de la catedral en esta ciudad, en la cual permaneció hasta su muerte, acaecida el 14 de julio de 1862, legando múltiple trabajo como compositor, director, fundador de la Primera Orquesta de San Salvador, maestro y fundador de una escuela de música, y funcionario público. Llegó a desempeñar importantes trabajos directivos en los regímenes de Doloteo Vasconcelos, de 1848 a 1850, como regidor municipal y alcalde primero constitucional de San Salvador, en el año de 1849, y administrador de correos en 1849 y 1856. Durante el gobierno de Miguel Santín, fue nombrado gobernador suplente del departamento, en 1858. Al fallecer, formaba parte del gobierno de Gerardo Barrios, ostentando grado militar de teniente coronel, en 1862. Su trabajo como compositor es bastante amplio, y de corte clásico, legando sobre todo música sacra. Su ópera, la Bella Mora, así como piezas para guitarra, aún no han podido ser ubicadas, se conoce sólo como referencia, en su escrito, Inventario de Papeles de Música, de José Escolás de Cuandrino, que salieron de la ruina de San Salvador, el 16 de abril de 1854, ubicado en el Archivo Calderón. Sus tres sinfonías, en Re Mayor, en Fa Mayor, y en Mi Bemol, así como su libro, Nociones de Filargonía y Apuntes para la Historia de la Iglesia, de la Música en Centroamérica, publicado en San Salvador, en 1847. Este último, es la primera publicación, en Latinoamérica, que aborda apuntes históricos, de uno de sus países. nociones de Filargonía y Apuntes para la Historia de la Iglesia,